La noche del sábado 3 de diciembre en Rivas, estuvo marcada por el trote de los caballos y la música ranchera. El tope nocturno en el marco de las fiestas que se realizan en este distrito generaleño fue todo un éxito. El tope me parece que ha sido un éxito, lo que se busca con el tope es motivar estas tradiciones de nuestros pueblos y también atraer la gente al distrito, que el distrito se conozca. Hoy es posible que mucha gente que no conocía Rivas se vino a dar la vueltita a conocer y pues es toda una experiencia y lo lindo es compartir con la gente. Hoy pues alquilamos ahí un caballito para darnos la vueltita y claro con todos los nervios y todo, porque no es tanto nuestro ambiente, pero sí participamos del tope desde dentro, que es lo importante y lo bonito compartir con las personas. Las personas también abarrotaron las calles para vivir de cerca el paso de los jinetes y sus ejemplares. Este tope nocturno fue dedicado a la periodista Yesenia Alvarado, ella lo vivió con gran emoción por ser una actividad que se realizó en su pueblo natal. Yo solamente quiero decirle a toda la gente que muchas gracias por el cariño, por el apoyo y que muchas gracias a todos por estar aquí, porque de verdad que uno se siente en casa, la gente de Rivas es gente muy linda, sé que vino gente de San José, de Aguasarca, de Alajuela y de Atenas y bueno de verdad del centro, de las 19 comunidades, así que muchísimas gracias a todos de verdad por estar aquí y que sigamos disfrutando de esta fiesta. Muy lindo todo, un tope que no se lo ha visto todavía en este centro Rivas, es algo maravilloso este tope. Demasiado lindo, muy agradecida especialmente con Dios y la Virgencita Santísima por permitirnos este clima tan lindo. Muy bonito, muy alegre de retomar estas actividades que unen tanto a la familia y estamos disfrutando aquí con todos, muy contentos la verdad. Yo muy contenta también, muy orgullosa de que mi hermana estuviera en esta actividad como la homenajeada y de verdad que como dice mi hija, muy contenta porque retomar estas actividades nos hace falta. Muy entusiasmados esperando la actividad, sin duda ha sido mucha alegría ver tanta asistencia y la verdad recordar esto que hace tiempo no se vivía en tope acá, sin duda ha sido una actividad muy grata. La verdad que la pasamos muy bien en familia. Me gustó mucho ver los caballos, había uno muy peludo. Las fiestas en Rivas, aquí en Pérez Celedón, continuarán toda esta semana.